de mañana 12 miembros del comité político dieran su respaldo a Gonzalo Castillo vamos a recibir la llamadita ok ya tenemos el corte vamos a escuchar el corte cuando regresemos el corte entonces ok pues vamos a recibir la llamada pelucho fue el que le dijo payaso buenos días buenos días adelante adelante señor yo quisiera que el comité político se montara en un avión todito y ese avión se derrumbara en el mar muchas gracias sácalo del aire que no estamos aquí para desearle mal a nadie sácalo del aire no se sientan así es un deseo no es las bermudas yo no quisiera que eso le pasara ni a Bolsonaro no 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 ni tampoco ven acá pelucho fue el que le dijo payaso mira yo creo que el que se descalifique es el propio pelucho como dice un amigo a raíz de estas declaraciones y la rueda de prensa los seguidores del expresidente leonel fernández han difundido con insistencia un audiovisual donde félix jiménez halagaba al exmandatario eso no era necesario porque se sabía que ese esos esos videos cambió el postín sí sí que todo el mundo sabe que eso es un momento lo que lo de felucho es un momento pero que se le fue la mano los intereses hacen cambiar exactamente pero felucho sabe que es un preso de confianza como hay un resto ahí que tienen muchas cosas y danilo se lo dice el audiovisual fue publicado en distintas plataformas hay una llamada hay una llamada a los buenos sí buenos días adelante hermano ¿cómo están ustedes? muy bien muy bien gracias ¿y usted? bien bien oigan yo estaba chequeando ahora una encuesta que salió ayer ajá donde le da a Luis Abinadel un 55% y a Gonzalo le da un 36% a lo mejor la gente de Gonzalo creen que como ahora mismo el partido está dividido y ellos tienen un 36% ellos tal vez piensan que que van a derrobo unificar una parte de la gente de Leonel y tal vez puedan ganar las elecciones en el en el 2020 pero yo eso lo veo imposible porque es que con un PRM como estaba compartido que ellos saben aprovechar esta coyuntura es difícil pero bastante difícil Luis Abinadel le da una pena ahora yo creo yo pienso que Luis por lo menos en primera vuelta debe de ir solo no debe de aceptar la alianza con Leonel ahora porque porque eso se va a ver se va a ver como que va a ser como que va a ser igual Leonel hay mucha gente que no quiere saber de Leonel entonces ya en una segunda vuelta ya en una segunda vuelta yo creo que si Luis debe de aceptar la la el apoyo de Leonel en caso de que se lo brinde pero ahora yo creo que de solo cada quien lo vamos a tener dentro de los analistas nuestros que interactúan con nosotros como una como una una visión precisamente la encuestadora está bien la encuestadora analizando por favor precisamente la encuestadora pone ese escenario ese mismo escenario bien el audiovisual volviendo al tema nuestro fue publicado en distintas plataformas sociales a raíz de las declaraciones de ayer en la tarde de Felucho donde decía que Fernández iría del partido de la liberación dominicana y que ellos no tenían miedo al respecto esa es la ese es el contexto y bueno la pregunta es se profundiza la división del 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 PLD a través de estas declaraciones mira yo voy a proponer algo oye que yo voy a proponer en ese momento que estaba como más joven como cuántos millones tenía él ahí en ese momento no sé no sé tenía menos y por qué tú quieres significar los millones lo de él mira 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 el video mira el video mira él está halagando a Leonel ahí lo está señores pero son coyunturas los que hoy son amigos mañana pueden ser enemigos son unos ingratos ah son ingratos pero hay que hay que cuidar las formas los repudiaron no señores pero aquí el primero el primero que inició con las agresiones llamándole incluso delincuente al al grupo del comité político fue Leonel delincuentes que él yo no recuerdo haber oído a Leonel claro cuando él habla del fraude está hablando de que es un delito electoral claro eso es un delito electoral porque tú no puedes traer por la gerenia una opinión inventada porque la inventaste tú ahora la estoy terriversando las primeras agresiones la inició Leonel no claro pero él se refiere a la junta no 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 él habló Leonel fue claro y dijo que había sido la junta en componente como un sector del gobierno y cuál es el partido que tiene el gobierno el PLD y de qué partido es que Leonel es presidente del PLD o sea y qué es esto no podemos venir aquí a santificar son todos iguales eso es un mal mecanismo son todos iguales no son iguales son todos iguales son todos iguales no podemos venir aquí a santificar a Leonel ahora cuando Leonel todo el tiempo fue el presidente de ese grupo que él hoy está criticando bueno pero eso no se complotó con ello no no para hacer lo que hicieron es la misma cosa y ahora peor todavía lo que pasa es que aquí se olvidan las historias aquí han querido decir que nosotros una pregunta ¿tú recuerdas alguna crisis parecida? aparte de la del 94 y la del 90 no que yo recuerde pero siempre hay situaciones de los partidos entonces hemos tenido mejores elecciones pero tú tienes que ver tú tienes sí eso sí hay que decir lo que llegaron la mayoría llegaron pobres ahí se hicieron rico pero no no todos incluyendo también a Leonel Fernández también o sea no podemos sacarlo de que ahora de que uno sí y otro no todos se hicieron ricos ¿y cuál es la fortuna de Leonel? hay que investigarla hay que investigarla hay que investigarla hay que investigarla pero hay que ver a Leonel como anda pero hay que ver a Leonel como anda oye tú sabes que puede pasar con Leonel lo mismo que pasó con Balaguer que al final de todo todo el mundo cree que Balaguer era millonario pero ¿cuál es la fortuna de Felucho? y al final ¿cuál es la fortuna? como cuatro mil millones ¿cómo? entonces hay que traerlo aquí vamos a traer estos datos tenemos que traerlo aquí discutirlo aquí bueno vamos a vamos pero son todos iguales si no no está bien usted tiene usted tiene el derecho de opinar ahora lo que te digo es eso puede pasar con Leonel eso al final se va a ver de mañana de mañana